bien amigos tarde pero seguro nos ha llegado este accesorio de caca copiar que es nada más y nada menos que un facial que vamos a usar en nuestras gafas de realidad virtual o con los puestos pero que tienen la función de desempañar nos las gafas las lentes de las gafas cuando estemos jugando a juegos que de verdad nos hagan que bueno que se empañen las gafas porque ya sea que se nos caliente la cara que nos suba la temperatura entonces pasa con muchos juegos por así decirlo como big saber cuando tenemos largas sesiones de juego o también con el reciente les 1000 body combat entonces vamos a ver vamos a desempacar y vamos a probar a ver qué tal está este increíble accesorio bien lo primero que quiero mostrarles es que la caja en la parte frontal incluye un diseño de lo que es el producto y en la parte trasera al igual que la otra desarrolladora también incluye lo que es el modelo del producto me parece bastante acertado de que tengas la imagen referencial en la parte delantera pero ésta no incluye un sello de garantía como la otra desarrolladora sin embargo bueno vamos a abrirlo lo primero que vemos dentro de la caja es el facial que viene en su bolsa respectiva y debajo veo que incluye un cable tipo c ambas puntas ya vamos a ver para qué y por último el manual ok el manual viene en la misma bolsa hermética que veo que también incluye una correa y digo la misma bolsa hermética de el manual de el extract de esta misma desarrolladora de este mismo fabricante veo acá la correa que es idéntica a la que incluye el bobo vr el extract y ésta es muy buena de muy buena calidad como pueden ver acá y bueno vamos a ir de menor a mayor es decir lo menos importante que es el manual ok el manual como es el del extract de esta misma desarrolladora es de muy buena calidad el cartón la cartulina no se miren como brilla es muy agradable al tacto también tiene muy buena ilustración la calidad de las imágenes es bastante alta y acá vemos lo que son las especificaciones del producto ok a detalle vemos acá la referencia y bueno el manual como yo digo no soy de ver mucho los manuales pero sí que para estos accesorios a veces hace falta para la montura y para saber un poco sobre la autonomía de la batería y esas cositas que bueno por lo menos acá este producto es recargable ya les voy a mostrar cómo es vemos también que incluyen un cable usb que viene en su bolsita hermética pareciera que lo incluyen pero desde otro fabricante no sé si es de ellos mismos vamos a abrirlo y este cable para qué se usaría pues para casos de emergencia veo yo que si se nos gasta la batería del facial ya como les dije es recargable pues conectamos una punta a las gafas y la otra al facial y por esto es corto ok pero como digo es para casos de emergencia por último sacamos el facial que yo de verdad lo veo bastante bonito bastante acertado el diseño el material la calidad del material bastante supremo o sea se puede considerar que es como un complemento de las propias gafas oculus quest 2 y vemos acá que tiene también el tapa luz de la nariz eso sí un poco recortado pensé que era más más grande pero creo que cumple su función y la espuma que también es un poco agradable pero se siente como de tela entonces esto para para el sudor no creo que vaya a ser muy bueno sin embargo se supone que con esto no vamos a sudar mucho también porque refresca la cara eso sí le digo ya yo lo he probado me tomé el tiempo aquí vemos la marca y aquí vemos lo que es el puerto tipo c para cargarlo y el botón de encendido y también incluye una función bueno incluye dos funciones una que es la función permanente y otra que es intermitente ya yo se los voy a mostrar acá como pueden ver tengo el extract de este mismo fabricante que ya hicimos una revisión y también el unboxing en el canal y es con el que principalmente yo recomiendo usar este facial ya que miren yo estoy retirando totalmente lo que es el bobo vial m2 porque por la parte de arriba lo que tiene el bobo no se puede usar el facial entonces para este vídeo voy a proceder a instalarlo primeramente con el extract de esta misma desarrolladora para que ustedes vean pero obviamente es compatible con todo extract y correa original eso sí hasta donde veo no es compatible con el bobo por la parte de la frente que bueno ya ustedes saben que todo extract que tenga parte de frente no les va a funcionar este extract este facial perdón la montura como vieron bastante fácil dos clics arriba dos clics abajo y bueno tienen que retirar los faciales de la oculus quest y quedaría así esto es lo que me gusta porque no es como el del otro fabricante de bobo que se coloca arriba de las gafas y bueno ya lo puedes usar con los otros faciales pero no este es un facial completo además que viene en color blanco o sea que me gusta muchísimo y bueno vamos a hacer la montura del extract de este mismo fabricante caca copiar aquí es sumamente fácil ya yo les había mostrado en otro vídeo sobre el análisis de este extract y acá presionamos también y ya quedaría montado la correa de seguridad es la misma que trae el facial es decir que yo estoy usando la del extract y es la misma del bobo vr entonces pasa fácilmente por la parte de arriba del facial que eso sí me gusta que el facial tenga este ajuste para las correas y bueno nos quedaría así ok de verdad me gusta mucho como lucen las gafas ahora y como digo que vino en color blanco quizás en negro también se hubiera visto bastante genial pero bueno en color blanco se ve bastante genial y de verdad a mí me gusta muchísimo el aspecto que toma las gafas oculus quest 2 ahora pero claro que ahora debo mostrarles cómo es el montárselas en la cabeza y cómo es de agradable el hacer uso de este nuevo facial en nuestras gafas te sigue dando total libertad es bastante agradable a la cara porque la espuma es bastante acolchada y lo mejor de todo es que es fácil es de fácil manejo ir al botón de encendido y hacer las dos funciones que le digo que incluyen aquí por ejemplo la encendemos y ya empieza a trabajar pero esta segunda función miren abro mi mano y ahí está encendida al cerrar mi mano apaga ok este es el tiempo que dura por eso lo quise hacer con la mano ahí volvió a encender y aquí vuelve a pagar entonces intermitente me gusta también porque así no seca los ojos en sesiones largas entonces es preferible dejarlo así ya yo lo he probado con esa función y de verdad resulta bastante bien otra cosa que me interesó muchísimo es que podemos retirar el cable de carga del mismo extract del mismo fabricante y colocarlo para cargar el facial por si se nos queda sin batería pero la autonomía de verdad es bastante bueno o sea que con una carga dura muchísimo también quiero mostrarles por último que es compatible con el nuevo extract de kiwi design que ya se le está haciendo revisión acá en el canal y que nos llegó recientemente así que por ahora amigos yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho toda la información la van a encontrar en la descripción de este vídeo no olviden compartir y por supuesto como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad y Gracias por ver el video.